Saludcita, saludcita Esa botella pariente No se lo agüite La vida es corta, la vida es una ¡Al gallón! Una cruz de madera De la más corriente Esa botella pido Cuando yo me muera Yo no quiero lujos que valen a millones Lo único que quiero es que canten canciones Que sea una gran fiesta Una muerte de un pobre Yo no quiero llantos Yo no quiero penas No quiero tristezas Yo no quiero nada Lo único que quiero es caña En mi delorio Una escena va Por la madrugada Yo no quiero lujos que valen a millones de dólares Cuando yo me cuento Cuando yo me cuento Te cuento a la tumba Lo único que quiero es caña Como despedida De las cuatro esquinas de mi sepultura Como agua ventila que reñe tequila Y yo no quiero amos, yo no quiero penas No quiero princesas, yo no quiero nada Y lo único que yo quiero allá en mi velorio Una cerrada por la madrugada Yo solo quiero una cahuama, compadre Una cahuama, una cahuama, una cahuama fría Bueno, pues, aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos Rancherito, Rancherito, porque se va bailando, disfrutando de la banda música, debrando ese ritmo Salosito, salosito, mi gente bonita De arriba, los borrachos, chingados De arriba, México Diga, música de Killion Diga, música de Killion Conorado, ayer y yo la vi llorando en las sombras de un voyagón. Currucú, currucú, le cantaba el palito. Currucú, currucú, que volviera el sonido. Música Currucú, 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 le cantaba el palito. Currucú, currucú, que volviera el sonido. Música 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 Música